Bien amigos, estamos de vuelta en esta oportunidad. Vamos a conversar con el Viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, del Ministerio del Ambiente. Muchas gracias por recibirnos aquí en sus instalaciones. Gracias a ustedes. Bien, hablaremos sobre el tema del Interclima 2012, ¿no es cierto?, donde se está analizando el avance del cambio climático. En ese aspecto, ¿cómo va el Perú? Lo que pretende este evento es básicamente generar un espacio de discusión respecto de cómo venimos evaluando el fenómeno del cambio climático y cuáles son las acciones que se vienen llevando a cabo desde diferentes estamentos del país. El sector público, el sector de sociedad civil, el sector privado y un poco la idea es ver cómo se articulan las acciones en este tema. De hecho, el organizar un evento que dura tres días responde a la cantidad de intervenciones que hay en este momento. Lo que estamos viendo es que esas intervenciones necesitan ser más articuladas para poder dar respuesta, una mejor respuesta al reto que implica el cambio climático. ¿Cuál es el reto del cambio climático? Si uno lo ve en términos de los mayores impactos potenciales, el cambio climático se está viendo ya, por ejemplo, en todo el proceso de derretimiento rápido de glaciares que viene ocurriendo en la zona andina y el efecto que está teniendo esto sobre disponibilidad de agua para la actividad productiva, agrícola, para la generación hidroeléctrica, para el consumo humano de agua potable. Vemos o preveemos impactos vinculados, por ejemplo, al tema del cambio en las dinámicas marinas y efectos sobre la disponibilidad de algunos recursos pesqueros. vemos efectos que van a tener que ver con cambios en los patrones de distribución de determinados tipos de ecosistemas que se van a ver más restringidos o van a ver ampliada su área en función de tener otras condiciones climáticas. Hay toda una serie de impactos que se prevén, positivos y negativos, que tenemos que manejar. Y, viceministro, ¿cómo lo afrontamos? Básicamente con un proceso de concertación de acciones y de definición, en primera instancia, de una visión conjunta respecto de cuán vulnerables somos respecto del impacto del cambio climático, respecto de los efectos que el cambio climático está teniendo. O sea, al ser un país muy diverso, geográficamente muy diverso, somos altamente vulnerables a cualquier cambio en las condiciones climáticas, por más pequeño que éste sea. Bien, viceministro, a este evento del Interclima 2012 también han asistido las regiones, ¿no es cierto? ¿Qué propuestas nos traen estas regiones? A ver, es interesante la participación de las regiones en un evento como este. El tema del cambio climático, por suerte, está siendo tomado muy en serio por los jóvenes regionales. Tenemos en este momento ya ocho estrategias regionales de gestión del cambio climático aprobadas por diferentes regiones. Tenemos 16 más en proceso de formulación. Con lo cual, hay ya por lo menos un proceso de planificación y de incorporación de la variable climática en los procesos de desarrollo o en la planificación del desarrollo de las regiones. El reto que queda ahora es cómo se implementan las acciones concretas a partir de estas estrategias. Porque imagino que para implementar estas estrategias también se necesita un presupuesto, ¿verdad? Sin duda. Y en algunos casos, presupuestos que tienen que ser presupuestos aumentados. Porque lo que tenemos como resultado muchas veces del cambio climático es que la inversión que yo tenía prevista para un puente o para alguna infraestructura requiere un plus adicional de inversión para poder enfrentar una situación afectada por el cambio climático. Si yo voy a construir un puente con determinada altura o determinada cantidad de material, si yo quiero que ese puente esté en condiciones de soportar un cambio en las dinámicas de lluvias, por ejemplo, y que pueda correr más agua por debajo de él, va a necesitar ser más alto o tener otro tipo de materiales. Y eso implica un presupuesto mayor. De hecho, en eso venimos trabajando fuerte desde el Ministerio del Ambiente en trabajo coordinado con el Ministerio de Economía para ver cómo hacemos para que el Sistema Nacional de Inversión Pública reconozca estas necesidades de presupuesto adicional o de presupuesto pensado en otra lógica para enfrentar el cambio climático. Bueno, en otro aspecto, su viceministerio también se encarga de ver el tema de la forestación, ¿verdad? O de la conservación de bosques. ¿Cómo vamos en ese aspecto? Estamos avanzando a partir de una iniciativa que se llama el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Viendo un poco, yo hasta ahora lo que he hablado estaba más centrado en la agenda de lo que es la adaptación. O sea, cómo enfrentamos los impactos del cambio climático o que el cambio climático nos va a generar. Por el lado del tema forestal, el trabajo está más asociado a lo que tiene que ver con la mitigación de las emisiones. O sea, los bosques son sumideros de carbono natural que cumplen una función importante en la regulación climática. Entonces, están, si se quiere, en el lado más de las oportunidades que genera el cambio climático para la atracción de inversiones a través del interés que tienen determinados países por compensar las emisiones que generan. Y ahí se viene trabajando fuerte con los gobiernos regionales, con el Ministerio de Agricultura, con otros sectores en la idea de tener un enfoque integral del bosque. O sea, entender el bosque como un patrimonio natural que aporta a muchas cosas. Aporta medios de vida para poblaciones locales que viven en situaciones de subsistencia. Aporta bienes para la industria forestal, o sea, para la industria maderera. Aporta servicios ecosistémicos como la regulación climática, la regulación hídrica, la ideas. ¿Cómo hacemos para tener esta visión completa? Integral, digamos. Y no una visión fragmentada en la cual vemos el bosque con sus bienes o servicios por separado. Sino, ¿cómo integramos todo esto? Y ¿cómo esta visión integral del bosque además, a su vez, se integra en las visiones más generales de desarrollo de estas regiones? Entonces, uno no debería poder pensar un desarrollo amazónico sin incluir un papel sumamente importante para el bosque. Pero, por ejemplo, con esto hay un problema en el tema de la conservación de bosques. Si bien es cierto, hay una parte, por ejemplo, que en la selva, ¿no es cierto? O sea, pero también la gente, la tala de árboles, por ejemplo, existe una gran tala de árboles o también un tema ilegal de la madera, ¿no es cierto? Tenemos, sí, sin duda. O sea, sufrimos un problema asociado a situaciones de incentivos que no son los mejores. O sea, tenemos incentivos distorsionados. ¿Cómo concientizar a la población, por ejemplo? Básicamente es trabajando con ellos en estas iniciativas que lo que buscan es generar alternativas a las actividades no legales o las actividades ilegales que ocurren asociadas a la minería ilegal, a la extracción forestal no permitida, ¿no? O sea, y ahí hay que trabajar en dos planos. Uno es el plano del control, que tiene que ver con, bueno, yo tengo que controlar esa actividad y tengo que hacer que esta actividad no ocurra. Y por el otro lado, en el otro plano, lo que tengo que hacer es generar alternativas. ¿Cuáles son las alternativas de generación de ingreso que yo le ofrezco a un poblador al cual le estoy diciendo a partir de ahora no vas a poder seguir haciendo esta actividad ilegal que venías haciendo anteriormente? Bien, viceministro, el Ministerio del Ambiente ya tiene cuatro años relativamente, es un ministerio joven, ¿verdad? Digamos, desde su gestión, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Cuáles son los logros que se han obtenido? A ver, tener el ministerio es de hecho en sí un logro, ¿no? O sea, el tener una participación directa en la toma de decisiones, primero en la discusión y después en la toma de decisiones de las políticas de desarrollo del país y tener un asiento en el Consejo de Ministros es sin duda un paso inmenso respecto de lo que se tenía antes que existiese el ministerio, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no existiese política pública ambiental anteriormente. La había, pero la política ambiental no tenía la relevancia suficiente como para ameritar que hubiese alguien representando al ambiente en el Consejo de Ministros. Digamos institucionalizado, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda, seguimos siendo una minoría dentro del ministerio, dentro del gabinete, o sea, seguimos todavía lidiando con... ¿Cuáles son las dificultades que ha encontrado, por ejemplo, en el camino? Básicamente hay un tema respecto de la institucionalización y respecto de la generación de capacidades, ¿no? O sea, ¿con qué capacidades contamos para enfrentar el reto que implica el tema? Y tal vez definir las competencias con otros ministerios, ¿no? Porque siempre hay como que, digamos, una discrepancia con el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, las competencias a quienes las compete, valga la redundancia. En realidad el Ministerio del Ambiente es un ministerio que tiene una naturaleza un poco distinta a los otros ministerios, porque su objeto de trabajo es un objeto claramente transversal y claramente transectorial. Entonces, este es un ministerio que tiene una cantidad de transacciones y de coordinaciones que hacer con todos los ministerios sectoriales que otros ministerios no tienen. Sí, sin duda, siempre hay un tema de una discusión de espacios y de decisiones y de competencias que ocurren, que ocurren naturalmente cuando uno trata con un tema tan transversal. Bien, viceministro, muchas gracias por recibirnos aquí.